¡Hey! ¿Qué tal? ¿Ya está empezando la transmisión? Yo creo que sí. ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Oigan, el día de hoy estoy empezando una breve transmisión, una breve exploración por aquí en el cementerio, como se puede ver. Este video no va a tener nada de cortes, pero sin nada más que decir comenzamos. Bueno, observen cómo se ve por aquí este cementerio ahorita. Pues el día está bastante nublado, está corriendo el viento y podría ser muy fácil llegar a pensar que está pasando algo paranormal aquí, pero realmente un cementerio es un lugar pues bastante normal, bastante común, donde sí, claro, realmente en algunas ocasiones hay personas que vienen con malas intenciones y llegan a hacer pues algunos trabajos, cosas que realmente como que no van, ¿ok? Que no son muy chidas, pero bueno, de hecho ahorita mientras que andaba caminando por aquí, observen, me acabo de encontrar uno como de estos frascos, los cuales pues no es muy buena idea pues andar tocando, juzgando por ahí, y bueno, me encuentro al límite de este cementerio, vean ya aquí ya está el monte y de este lado cruzando la barda podemos apreciar que se observa el panteón municipal, ¿ok? Podemos ver que el panteón municipal es un panteón bastante grande, el cual pues está muy tupido de tumbas, puede decir. Pero hay un dato que me acabo de enterar, el cual yo no me la sabía y me acaba de comentar un señor por aquí que trabaja, el señor me lo acaba de comentar, el señor trabaja aquí en este cementerio, pero no sé si sea muy real, pero ¿sabían que en el panteón municipal cuando una persona fallece, el municipio le otorga un pedazo, más que nada le presta para que puedas enterrar a la persona? Ya después de que la hayas enterrado te dan un laxo de seis años para que después tú sepas a dónde puedes llevar a tu difunto después de seis años, o sea, las personas que fueron enterradas en el año 2020, la persona va a ser exhumada en el año 2026, ya sea para que la puedan enterrar en otro lugar o la cremen, porque aquí cerca de este lugar, de este cementerio, hay una crematora. Pero bueno, este es un dato que les quería comentar, se escuchan como sonidos, voces por aquí, pero es algo natural. Bueno, vean por aquí hay unas muñequitas, algo medio de terror. La verdad, yo creo que voy saliendo por aquí de este lugar para que... Pero todo lo que estoy grabando ahorita va a quedar completamente grabado, así que mientras que yo estoy grabando, si se llega a apreciar algo por ahí, ustedes lo van a ver, porque bueno, vean aquí al lado de mí no hay nada de personas. Así que nada, muchísimos árboles y van a decir, oye tú Crisaco, estás bien loco, ¿por qué andas por acá? Pero bueno, vamos a seguir explorando un poquito de este cementerio. Vean por acá, algunas casitas, sí se mira un poco, pues, bastante solitario por aquí, pero es natural, ¿ok? Así que mientras que andamos recorriendo, podemos observar que hay algunas casas muchas más grandes, algunas tumbas. Y aquí, este lugar es donde trabaja la gente, porque aquí las personas en el día vienen a trabajar para limpiar tumbas, para que este cementerio luzca bastante bien. Bueno, pues obviamente es un trabajo para poder sustentarse. Vean, hay bastantísimas tumbas por aquí de este lado, flores viejitas que ya sacaron para poner flores nuevas por allá, como podemos ver un poco más a lo lejos. Y no sé qué tal se esté viendo por aquí, pero vean, así es como luces, los árboles se mueven bastantes ahorita en este momento. Pero bueno, gente, así es como me habían comentado, que realmente después de seis años llegan a sacar las personas, y yo me quedé pensando de que en esas situaciones, o sea, saben que en seis años una persona realmente todavía se encuentra bastante en buen estado, todavía, así que vaya dato. Yo acabé de ver en el canal, si buscan, o si llegan a ver esta parte del video, tengo un video donde suman una persona después de 19 años, y vean cómo se ven. Así que se me hace algo interesante saber esto en 2026, va a haber bastante movimiento por acá en este cementerio municipal. Pero bueno, vean por aquí cómo luce. Mientras que vamos saliendo de este lugar, wow, se mira, se mira un poco, no sé, es algo extraño. Pero bueno, mientras que vamos saliendo aquí de este lugar, se sigue documentando un poco esta transmisión bastante breve. Así que miren, por allá hay personas ahorita. De hecho, este cementerio lo cierran a las seis de la tarde, y andamos aprovechando a documentar, porque ya casi se nos va a empezar a caer la noche. Así que, wow, es bastante grande, realmente. En Día de Muertos estaría bueno venir a documentar cómo se ve un cementerio, cómo lo celebran más que nada. Hay personas a las que les ponen sus fotos acá, pegadas en azulejos, que está bastante bien para tener un buen recuerdo de las personas así. Así que, oigan, a veces me pongo a pensar un poco de cómo hay tantas tumbas que dicen en el año 2020, 2018, 2017, se dan cuenta. En esos años, ¿qué andaban haciendo ustedes? Ahorita estoy dándome cuenta que esta persona también es reciente. Creo que ayer a su cumpleaños le trajeron algunos globitos por aquí. Pero, wow, ¿cómo es la vida? Pasan muchísimas cosas por acá. Y, pues nada, cosas de todos los días. Aprecien la vida, gente. Este, pues disfruten todo. Llámenle a la persona que quiera marcarles. No estén enojados con la gente, porque a veces esas situaciones son las que te alejan con tus familiares. Y cuando llegas a pasar algo, es cuando dices, ¿por qué no le hablé antes? ¿Por qué no pasó esto? Porque realmente a veces, por situaciones de, por situaciones de egoísmo, o de falta de tiempo, no lo sé. Falta de tiempo no es. Es falta de interés y cosas así. El esperar de que te hablen para que tú les hables, es como que eso, ¿qué onda, no? Pero bueno, gente, yo creo que aquí voy a penalizar con esta transmisión, como se puede apreciar por aquí. Bueno, bastante viene el día, la verdad. Así que, nada, gente, finaliza la transmisión. Suscríbanse a este canal, que estaré haciendo transmisiones por aquí próximamente.